hey hola cómo están todos mi gente bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo soy el blonde y aquí quiero presentarles este vídeo y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal si eres nuevo por aquí no olvides activar la campanita para que estés informado cada vez que subimos un vídeo aquí comenta el vídeo dale like y compártelo en las redes sociales así que sin habla mucho vamos con el vídeo bueno amigos aquí estamos de nuevo jugando en dúo en el modo sifón aquí con mi compañera go atenea 19 decidimos caer aquí muy mugrientos por lo que veo no hay moros en las costas tranquilo eso es raro que no cae gente dar una picadita picadita cofercito bueno es hora de darse un baño aunque lo estamos cogiendo suave chilling no gastar mucha energía para el final siempre hay tiempo para todo vamos amigos vamos ahora están quedando poca gente y granada con ellos vamos 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 somos el dúo dinámico bueno vámonos vámonos madre mía menos 100 a 1 bueno solamente quedó un inquilino y luego que se asome la cabeza para volársela hay que tener mucho cuidado porque el que queda sabe jugar ahí está el cabrón madre mía por poquito tiene sniper ya viene, ya viene victoria magistral señores la séptima victoria y la quinta victoria con mi compañera chocadas bueno amigos vamos a un nuevo recorto comerciales y regresamos bueno ya estamos de vuelta así que no se vayan porque toca ahora partidas extras toman granada uuuu derribado baby llegó el talibán uff cuidado cuidado uff madre mía joder madre de dios esta gente esta muy agresivo hoy eh ya viene el bro uff por poquito uff a ver como salimos de esto hay uno debajo acá y hay uno enfrente se tiró, se tiró, se tiró nadie hace ningún movimiento hasta el momento uff 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 eso buena kill para mi gracias jejeje a ver donde esta el otro uff se va se va uff uff se fue la lancha uff 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 se fue la lancha uff 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 madre mía joder y ahí viene la zona sal de ahí no viene la zona viene la zona hay que avanzar la zona la zona toma toma y uff 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 cuidado cuidado el sniper joder hay 20.000 gente con sniper como estamos acorralados aquí ahora no 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 joder han estos tipos los mataron con mis compañeras si que estoy furioso Vamos a ver si llegamos a la meta Pero venga, que ahí es que yo soldo hice para los tiros, no hay más gente Madre mía, mira, mira, nada más a mí que me están disparando Todo el mundo para mí solo Toma Joder Bueno, escucho gente por aquí A ver, vamos a hacerle una visita Debe estar por aquí, debe estar por aquí A ver, a ver, a ver, a ver, aquí está Toma Tengo que te mandar Remátalo Se salió para que no lo remataran Bueno, tenemos gente al frente, creo que hay una ya Deja, a ver, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto Y... Y... Pimba Jaja A ver, no he derribado ahí Joder Alza cohetes Pichis cabrones, eh Uff, madre mía Por poco y me peinan A ver A ver, no he derribado ya Joder, lo están curando A ver, la puntería está muy mala, eh A ver, vamos a ver si nos curamos con esta fogatica Joder Miren, se buckeó la... La... Jaja La fogata Pssst 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 Pssst